Miren amigo ve, para el que quería ver mi cerdo, mi marrano, miren está relajándose Miren la canela ve, canela es parte de la familia, no lo molestes Mirenlo, anda Corky también ve Se juntaron todas las mascotas, miren, miren a Corky Miren a Corky y agua adentro, canela Don Badergen, miren a Corky ve Miren que lindura convivir con los animales amigos Miren la canela ve Canela No lo molestes canela, no miras que el hombre se está relajando ahí Dejalo tranquilo Mira, te están haciendo ya los dientes, mira Te agarra con los colmillos Un solo te pega Canela, carro Coman Déjalo, déjalo Comida, Corky Con que comida Canela Para de molestarlo, mira Te va a dar, ya, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Te va a dar, mira ¿Sí o no, Corky? Corky, no te vas a meter vos Corky, Corky, no Corky, no Corky, Corky, Corky Corky, let's go Let's go Miren los dientes que tiene No lo molesten Corky, Corky, no No, no, Corky Hey Man Corky, no Let's go Let's go Vámoslo, vámoslo, vámoslo Vamos, vamos Let's go Disfrutadme, amigo Disfrutad del pozo, ¿ok? Disfrutad del agüita Corky, let's go Hey Toma Bien, vale Hey Canela, canela, canela Let's go Canela Canela, let's go Let's go Come on Canela Canela Let's go Hey Let's go Come on, déjenlo Tranquilo Mi amigo, ahí se quedó Ven Esto lo está molestando La va a agarrar, Corky Let's go Let's go Vámoslo, Corky Venite Venite, jala Corky Vamos Vámoslo, Corky Venite, Corky Ya viene Está muy bien Está muy bien